el video y le digo pues pero es que me llevo un clic y de ahí me tocó que pagar el terreno porque no me lo quitaran porque se lo querían quitar porque pues debía yo ese dinero me lo vendieron el terreno en 45 mil pesos y la señora ya le ha dado 30 mil pesos y ya no pude yo abonarlo porque yo estaba comprando medicamentos para mi señor pero los enterióticos que compraba me dejaban bien caro no me cansaba y prefirió pues que se le viera a su señor a que y yo entonces yo le voy a decir la cosa yo era católica y soy y este le voy a hablar sinceramente 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 a ver yo le pedí tanto a la niña usted sabe bien se refiere a la niña ajá no pues no sé ni idea ¿quién es? la niña blanca compadre ¿eh? la santísima ok ok yo le pedí a ella ¿verdad? que me ayudara porque yo no pues yo me sentía este yo lloraba ¿y no era lo mismo pedirle a la a la virgen de Guadalupe que a la niña? lo que pasa y le voy a decir una cosa ¿la virgen de Guadalupe trabaja más despacio? pues sí pero yo como yo me sentía desesperada yo le pedí a ella que me ayudara aunque sea con poquito para que me ayudara sí sí me ayudó pero si aquella ¿se acuerda aquella vez cuando andaban limpiando terrestre y casa los soldados? ellos limpiaban ajá que hicieron una limpia las casas de las casas de las basuras de no que ellos se metían adentro de las casas a bascuriar si había arma y todo todo lo prohibido sí todo entonces pues todo eso pues agarraban y limpiaban y desechaban a las bolsas de las negras ajá se iban parejos ajá y yo me vine a la basura a trabajar ese día eran los mismos y era lo que agarraban ellos tiraban o qué? ajá todo tiraban y estaban las bolsas de las pipas enteras no había gente ajá entonces yo me llevé un dinero porque yo ya le iba a pedir que me ayudara eran puros dólares pero eran como unos 45 mil dólares ajá présteme una feria entonces pues yo tire los dólares ¿verdad? porque uno pues no conoce yo a lo menos yo no conozco los dólares ¿cómo que los tiró? ajá yo los tire pero espérenme los tire y fui yo agarré nada más que eran 5 mil pesos por billete de 500 y me voy y le digo al señor oiga disculpe le dije me encontré unos billetes verdes verdes y los tire y oiga vaya ajúntelos lo bueno que no había nadie y ahí va y ahí voy y ahí voy y los recogí sí que los agarró y dice no pues ese es un billete pero pues aquel entonces lo pagamos pues barato el dólar ¿no le haces tomas el dólar el dólar? de todos modos pues sí me sirvió ese dinero porque pagué el terrenito no me quedé en la calle y este y le di a mi señor cuando yo vivía le di para que le compré el motor a la camioneta pues para que yo trabajara pero pues ya en eso se me puso mal y ya no pude salir adelante con él luego se me murió pero ya el terreno ya lo había pagado y ya este cuando mi morrilla puso un un negocio de maquinitas y estar vendiendo de los mismos dólares ajá para estar vendiendo picos de gallo teníamos unas infondolas hasta allí entonces un sobrino de mi marido el que se me murió tenía este llegaba allá a la casa me decía tía ¿te regalas un paquito? sí no por nada yo le daba de comer yo le daba de cenar le daba al sobrino sí al sobrino pero ¿estaba bien él? no estaba medio trastornado entonces entonces ¿sabes qué? pues yo de tanto que yo lo ayudé a ese muchacho una vez mi morrita ya acababa de llegar del centro y este con la colchita de pepino y todo eso y pues yo ese día yo no venía a trabajar ahí me quedé en la casa pues Andy que él venía pues no sé allá dónde estaba con la demás gente y pues morros le dieron droga mal pues no me daba de querer que traiga un machete y él en la mano ¿y qué? pues yo no hallaba ni qué hacer lo miré que venía así él por toda la calle por la carretera de arriba donde yo vivía y venía así con el machete en la mano y yo yo salí para afuera y le dije ¿qué trae? le digo ¿qué te pasa? no dice a usted la voy a matar pero gritando feo la voy a matar lo desconoció pues me decía vieja tantas por cuántas me gritaba hasta lo que no pues yo di la vuelta y me metí para adentro del cuarto pues él agarró unas pataduras y me aventó la puerta me jodió la chapa y yo gritando pues en eso viene mi morrilla y viene mi otra morra ¿qué trae? esa madre le digo es que Juan le digo me quiere matar con te guste ay mamá dice ¿cómo voy a creer esto? y cálmate cálmate no pues no no se calmaba nos quebró las sinfonolas las quebró las máquinas las máquinas patitas patitas de muletas y metas y yo le gritaba al señor metas y oiga metas y le va a dar le va a dar ahí viene el diablo ay dios de mi vida yo llore llore pues siri pues siri no me la de creer mi muchachito que que trabaja ahí en el empaque le marca a mi muchacha dice hermano dice vente porque quiere matar a mi mamá bien no pues Juanillo ya ves que le daba a mi mamá de comer y todo dice mira quiere matarla pues se viene mi hijo en una moto prestada pues ahí tiene se va con la muchacha esta lupita se va con la muchacha para abajo a seguir al morro porque andaba oiga haciendo tanta cosa no bien eso que agarra agarra mi morrito en la moto y le acuesta abajo en tala plancha y en eso venía un trailer pues oiga no me la de creer que me aviente el del trailer a mi morro a su hijo a mi hijo a este al chaco y me aventó a mi muchacha esta lupita pues mi morro no me la de creer que él como él pudo y Dios fue muy grande me lo como pudo él se salió de abajo de la llanta del carro del trailer y mi morro así bien verdad cuando me avisaron mami dice Pilar me avisa mi amiga le digo que pues yo ya pues ya me sentía pues limpia ya se lo bien dice allá está tu muchacho dice y tu muchacha como pudo dice y la sacó a la muchacha oh pues ahí voy llegué oiga que hasta me desmayé yo yo no supo más nada de mis hijos ya cuando yo desperté ya estaban mis hijos ahí en el hospital de que se los llevaron y al vato lo agarraron pero como el vato tenía dinero lo soldaron lo soldaron y este y ya le dije yo no sé que me dije me pula y tenía nomás tantas cosas que me va a pasar dijo mi morro si pues pero todo por el el muchacho pues cuando la patria llevaba al muchachillo ese el peligro de arriba de la patria tampoco que lo golpearon me gritaba que eso no se iba a quedar así que dondequiera que me mirara me iba a matar y por cierto todavía la mamá del muchacho me sale me dice tía dice cuídese cuídese dice porque este Juanito dice dondequiera que la vea usted sola dijo que si pues ahí anda por ahí y tiene miedo y yo tengo miedo por eso ya no me voy así por acá por estilo por el empedrado porque por ahí se la habita y pues yo este yo no tenía teléfono no más que mi morrita pues me sacó el teléfono este ahí en el detrás y es el que traigo yo para acá para alguna cosa pues yo la marco y este ella por eso me dijo mi chiquilla esta mamá dice porque está acá lejos ¿qué cree usted que ha pasado eso? esa mala suerte pues no sé la verdad porque me pasaría mi hija oigan ¿no se pondría celosa la niña? no sé la verdad pues yo le voy a decir una cosa este a mí me llegaron hubo una mesa allá allá pues juntaron unas amigas llegó el padre llegó pues se cooperaron ahí entre las madres y el padre y este y ya a todas las llamó para para decirle pues a ellos y ya me llama y me dice ven ¿por qué no te me quieres arrimarte? le digo yo no más tú traes algo mujer me lo dice en mis ojos me digo y empecé a llorar se me salieron las lágrimas y dice si tú traes algo ven arrimarte ya me arrimé y me dice ¿cómo ves? ¿quieres que te que te quites lo que traes en tu cabeza y y lo que me está diciendo le digo ¿cómo de qué? dice es triste esta santa ¿verdad? le digo sí siempre la he cargado yo dice pues si quieres dice pues trata de alejarte de él digo no puedo ¿cómo? dice sí 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 puedes así así y empezó pues ¿me explica? ajá y ya le dije no le dije es que yo no puedo dice sí 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 puedes y ya pues yo empecé a llorar como un sentimiento y ya me dice no llores no llores mujer dice yo veo dice que tú has sufrido de bastante con todos tus hijos y yo veo que tú sales adelante siempre sales adelante en las buenas y en las malas con tus hijos pero yo lo que digo yo que como supo él dice porque él me dijo ¿cómo supo que usted le adoraba a la niña? eh y ¿cómo supo que yo me había juntado con una persona? dice tú te juntaste con una persona ¿verdad? ¿o qué? le digo sí dice tú no eres feliz con ella con la persona con la que está le digo la verdad dice dímelo y ya le empecé a platicar todo y ya pues cuando volví a ir porque ellos volvieron a ir cuando yo volví a ir ya me dice ¿qué pasó con tu pareja? le dije mire le voy a decir sinceramente yo me dejé con él ¿pero por qué? le dije porque usted sabe que uno de madre pues uno prefiere ir a sus hijos ¿verdad? a pesar de que ya están grandes pero pues yo prefiero más mis hijos que ese señor ¿por qué? le dije porque nunca se portó bien conmigo si él se hubiera portado bien conmigo que bueno ¿verdad? le dije pero nunca se portó bien conmigo le dije luego usted en esto ¿qué pasó? le dije ¿qué te pasó? pues es que él me celaba pues con mis hijos le dije la verdad como tengo dos le dije pero ya uno ya se me casó el otro pues tiene sus dos niñas pero ese no se ha casado le dije y pues siempre ha tenido yo ese muchacho ahí en la casa le digo ¿la güerita esa es hija de él? una niña güerita que estaba ahí no esa niña la güerita y el niño son hijas son niños de mi hija oh ok Lupita entonces Lupita estaba viviendo con el papá de los niños pero se dejaron porque le pegaba mucho le pegaba mucho y se dejaron y ahorita se juntó con otra persona pero los hijos de su hijo este viven con su hijo si y la esposa anda muy mal ya no vi con él no y es con el que lo cela es lo cela va pues no está triste ese caso si y ya se salió de tiro de la niña la verdad todavía no oh pues ya le dijeron que poco a poco vaya saliendo ya verdad esta carajo bueno ahí estamos pues además me está contando una triste historia aquí doña Domitila que como le ha ido pero ya le va a cambiar la suerte ojalá primeramente como que no está no está muy convencida ahí estamos adiós